Hola, bienvenidos al Seminario de Sistemas Complejos. Muchas gracias por venir. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Sarai Hernández Torres y nos va a platicar de caminatas aleatorias con ciclos borrados y sus límites de escala. Les voy a leer brevemente una semblanza para que todos sepamos en dónde podemos encontrar a Sarai y qué tipo de trabajo ha hecho y hace. Ella es investigadora asociada del Instituto de Matemáticas de la UNAM aquí en Ciudad Universitaria. Estudió la licenciatura en matemáticas en el Programa Conjunto de la Universidad de Guanajuato y el Centro de Investigación de Matemáticas, el CIMAT. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en matemáticas en la Universidad de British Columbia, en Canadá, donde obtuvo el doctorado en el 2020. Posteriormente realizó una instancia postdoctoral en el Tecnion, Israel Institute of Technology. Entre los objetos de estudio de la doctora Hernández Torres se encuentran las caminatas aleatorias, los árboles aleatorios y los sistemas de partículas interactivas. Entonces, sin más, vamos a darle la bienvenida a la doctora Sarai y bienvenida. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de haber cruzado ese peligroso camino verde para venir a visitarlos. Hoy les voy a hablar de caminatas aleatorias con ciclos borrados y sus límites de escala. Y esta charla es sobre los esfuerzos que hacemos en matemáticas por entender la criticalidad. Ustedes ya la entienden desde los 70s, pero nosotros vamos unas décadas atrás porque son paradigmas distintos. Entonces, en particular, quiero hacer un overview de lo que nos interesa de las caminatas aleatorias con ciclos borrados y el rol que tienen en el estudio matemático de sistemas críticos. Y al final, quiero comentarles del trabajo que yo he realizado en este tema. Recientemente, en colaboración con Shinji Lee, que está en Pekín University, y Daisuke Shirashi, que está en Kioto. Bueno, entonces, creo que lo primero que tengo que presentar es, bueno, un disclaimer. Como escucharon en mi presentación, yo vengo de matemáticas y todos mis estudios han sido en matemáticas. Entonces, voy a utilizar la notación con la cual estoy más familiarizada que la de matemáticas, pero todos mis objetos son muy sencillos y solamente voy a considerar distribuciones uniformes de probabilidad. Entonces, no debería de tener ningún problema. Sin embargo, bueno, por lo mismo traté de definir todos los conceptos que voy a presentar, solamente para que quede claro de a qué me estoy refiriendo yo. Y si tienen alguna duda, pues, estaré muy feliz de contestarla. Pero, pues, les voy a pedir perdón si podría parecer muy elemental, pero creo que es más importante que quede claro de qué estoy hablando para que me entiendan. Y, bueno, otra diferencia, bueno, una diferencia entre lo que hacemos de aquel lado en el Instituto de Yale, lo que hacen acá es también nuestra motivación. Entonces, es algo que me entusiasma, pero también me da un poco de miedo de este seminario porque estoy segura que tienen preguntas que yo jamás he pensado porque mis motivaciones para entender, bueno, para estudiar esos objetos seguramente son muy distintas a las suyas. Entonces, es algo, bueno, para tener presente. Lo otro que les comentaba es, pues, los métodos que utilizamos para estudiar fenómenos críticos son muy distintos. Por supuesto, hay formulaciones matemáticas de métodos que ustedes ya tienen muy bien entendidos desde los 70s como el grupo de renormalización, pero ya en una forma que ha sido aceptada por la comunidad de matemáticas más o menos reciente en el 2014 por David Bridges y Gordon Slade, que de hecho hicieron ese trabajo, o sea, el trabajo de formalizar el método del grupo de renormalización en matemáticas un poquito antes de que yo llegara a UBC donde ellos trabajaban. Entonces, pueden ver que el desfase puede ser considerable. Así que, pues, también las preguntas que seguimos considerando... ¿Quedan claros? Es por las definiciones que estamos considerando. Yo no trabajo con el grupo de renormalización, pero lo quería mencionar para que tengan en cuenta que sí están esos métodos formalizados en el paradigma matemático. Lo que yo suelo trabajar son... Le llamaría métodos probabilísticos geométricos. Entonces, esto es ya más bien matemático. Y como el tipo de cosas que hacemos es... Tratamos de encontrar algoritmos de muestreo que generen los objetos aleatorios que nos interesan y para los cuales podamos utilizar técnicas de acoplamiento, que es encontrar como un espacio de probabilidad común donde tengamos nuestras dos distribuciones de probabilidad y en ellos encontremos eventos que suceden con muy alta probabilidad donde podamos encontrar una propiedad geométrica y ya de esa propiedad geométrica tratemos de decir algo. Entonces, es distinto... Bueno, es muy distinto a, por ejemplo, los métodos con el grupo de renormalización, expansiones de clúster. Es como una cuestión más... En un espíritu común que viene de las matemáticas. Y la razón por la cual ha tenido una explosión, o sea, como nuestros premios más importantes han ido en los últimos 10 años a esta área, pues, o sea, como la medalla FIOS de hace tres años, pues, fue precisamente a estos temas. Como es el éxito que tuvo en dos dimensiones, porque en dos dimensiones, con este tipo de métodos, Odette Schramm definió a principios del 2000 la evolución de Schramm-Loner, que permite describir... Bueno, en muchos casos matemáticamente son conjeturas, pero esencialmente describe los posibles límites de escala de todos los modelos que, bueno, que en el límite tengan invariancia conforme y una propiedad de dominio de Markov. Entonces, esa construcción, pues, está hecha con variable compleja, pues, hermosa, y como fue una revolución que hizo que explotara el área en los últimos 25 años. Otra de las razones por las cuales yo creo que este tipo de métodos son como muy... Han tenido mucho dinamismo en las matemáticas es porque estos modelos que vienen de física estadística se han explorado en gráficas que no necesariamente deben de tener una interpretación física. Entonces, como algo que ha sido muy popular es tratar de ver, por ejemplo, percolación o modelos, el modelo de ICI, en gráficas de que... Y como que realmente no es una cuestión de tratar de entender propiedades físicas en sí, sino como la estructura del grupo afecta el comportamiento de algún proceso estorcástico definido en la gráfica. Entonces, ya la motivación no viene de ningún fenómeno físico en particular, sino porque queremos entender la relación entre estas áreas de las matemáticas. Y, bueno, en el póster que anunciaba este seminario había un grupo libre en dos generadores. Entonces, no les voy a hablar de eso, pero a veces sí hablo de eso, porque son el tipo de objetos que nos interesan. ¿Qué pasa si uno considera percolación, pero ahora en estos grupos libres y ya uno se fija en la propiedad del grupo? Entonces, pues sí, es parte de estas motivaciones que cambian cuando uno estudia esto en matemáticas. Bueno, lo que hoy les quiero comentar, bueno, lo que hoy les quiero platicar son sobre las caminatas aleatorias con ciclos borrados que ocupan una parte importante de mi investigación. Y comenzaré con la definición del modelo, que es muy sencilla, es a base de caminatas aleatorias simples y simétricas. ¿Cuál es la relación de las caminatas aleatorias con ciclos borrados con otros modelos? Y luego voy a aclarar algunas definiciones, que es para mí el exponente de crecimiento y la dimensión de Hausdorff y el contenido de Minkowski, que son el tipo de estructuras que estudiamos. Y ya voy a pasar a dar un repaso de qué es lo que conocemos sobre los límites de escala. Voy a abreviar Loop Race Random Walk por sus siglas en inglés. En ZD y en particular, donde desconocemos más y donde yo trabajo, es en la dimensión 3. Entonces, esto es en Z3. Bueno, entonces, para la definición, vamos a considerar un lápiz de Z. En este caso tengo dibujado Z2. Y piensen que esta es una bola de radio M. Voy a denotar como M de D. O sea, bueno, en este caso es un disco de radio M. Y vamos a definir ese como la caminata aleatoria simple que inicia en el origen. Les digo que esto es muy sencillo. No tiene mayor complicación. Y la vamos a detener una vez que lleguemos a la frontera de la bola. Entonces, esto inicia en el origen. Y va a elegir uno de sus vecinos uniformemente al azar. Y, bueno, esto es cada uno de estos pasos es marcoviano. Así que va perdiendo la memoria. Y realiza su caminata aleatoria hasta que llega al origen por primera vez. Bueno, entonces, ¿cuál es la operación que vamos a realizar? Vamos a borrar todos los ciclos que se encuentran. Y vamos a borrarlos cronológicamente. Por eso puse las flechas ahí para indicar, bueno, aquí este fue mi punto de inicio. Y en este primer ciclo lo voy a borrar. Y esencialmente lo que voy a considerar es la última arista que salió del origen. Y luego llego al siguiente punto y tomo la última arista que salió del siguiente punto y así sucesivamente. Entonces, lo que voy a obtener es un camino simple que va del origen a la frontera de mi bola de radio M. Y eso es una camina aleatoria con ciclos borrados. Es muy sencillo. Y luego vamos a denotar por gama M, indicando que en la distancia extrínseca, como ya de la gráfica subyacente, pues llegó a distancia M. Este es un modelo que ya tiene tiempo, lo definió Greg Lohler en los ochentas. Y lo que uno obtiene, pues, es una curva aleatoria que, de hecho, no va a ser marcoviana. Por esta operación que estamos realizando, donde estamos borrando nuestros ciclos. Entonces, es un proceso estocástico si uno va cambiando. Bueno, se puede definir como proceso estocástico, pero ya no va a ser marcoviana. También es importante definir. Bueno, hay que tener un poco cuidado de cómo se define cuando va aumentando M. Porque si yo aumento mi frontera donde voy a tener la camina aleatoria, pues entonces los ciclos que voy a borrar van a ser distintos. Entonces, tal vez, este, si me fijo en un paso adicional, esta vista se termina borrando. Y entonces va a cambiar mi camino conforme aumenta la bola. Pero al final uno puede demostrar que hay una manera de verlo que sea consistente. Entonces, esto sería, este, como una caminata aleatoria con ciclos borrados en Z3. Así que, si consideran el camino azul y el camino naranja, sería toda la trayectoria que hizo una caminata aleatoria simple hasta que definimos dónde se detuvo. Y al borrar los ciclos, pues nos quedaríamos solamente con el camino naranja. Entonces, ese es el objeto que nos interesa. Y este modelo no es equivalente a safe avoiding. Ah, voy a hablar. Y no, no lo es. Pero sí, uno, o sea, esencialmente estamos definiendo una caminata que no tiene autointersecciones. Entonces, es un tipo de distribución sobre el conjunto de los caminos sin autointersecciones. Sobre el conjunto de los self-avoidating walk. Pero es una distribución que sí es distinta a la del self-avoidating random walk. Entonces, vamos a llegar ahí en un momento. Pero, pues sí, lo que uno tiene es una caminata que inicia en un punto, alcanza cierta distancia y que no presenta intersecciones. Bueno, entonces, para tomar el límite de escala, que es lo que me interesa, lo que vamos a definir es que en lugar de considerar una bola de radio M, vamos a rescalar el látice. Entonces, esto es equivalente, así que voy a denotar por D sub M a la intersección de, en este caso, la bola unitaria con el látice que fue rescalado por un factor 1 entre M. Sería lo equivalente a lo que estaba haciendo antes. Así que lo que voy a tener es esta colección de curvas aleatorias que viven dentro de la bola unitaria, que inician en el origen, no se autointerceptan y que terminan en la frontera de la bola. Entonces, esa es una colección de curvas aleatorias. Y, pues, bueno, conforme cambia el parámetro M, pues esto está teniendo, uno está notando que tiene mayor complejidad y, pues, en el límite de escala tenemos algo que es no trivial. Y la pregunta es, bueno, pues, ¿a qué converge? ¿Si converge a lo mismo que la que una literatura es simple o si converge a objetos distintos? Bueno, y así se vería en Z3, que es la dimensión que a mí me interesa. Entonces, sí. Vamos a notar, bueno, esta gama M, pues, son estos distintos reescalamientos conforme vamos, bueno, esta es la curva que vive en el lápice que fue reescalado por uno entre M y cuando M tiende a infinito, pues, esto va a converger en distribución. Entonces, esta es una convergencia de medidas de probabilidad que están definidas sobre un espacio de curvas. Y, pues, a nosotros también nos interesa, pues, esta convergencia débil de probabilidad, cuál es la topología en la que se está desarrollando. Entonces, ¿qué tan fuerte es el sentido de esta convergencia? Y, pues, bueno, vamos a ver que efectivamente convergemos a algo no trivial y que, de hecho, tiene invarianza bajo transformaciones, bueno, bajo escalamientos, bajo rotaciones, y en el caso de dos dimensiones también va a tener invarianza bajo transformaciones conformes. Y, además, pues, es un objeto que tiene una dimensión fractal interesante. Entonces, pues, al menos matemáticamente hay suficiente razón para estudiarlos. Son bonitos. Pero, pues, vamos a hablar ahora de cuál es la relación con otros modelos y cómo entrar dentro de nuestro estudio matemático de la criticalidad. Y, pues, lo primero, como bien apuntaron hace momentos, es si esto es equivalente al self-avoiding random walk. O sea, este es un self-avoiding walk porque tengo un camino que no se autointersecta. O sea, que para cada tiempo se encuentra en un vértice distinto a los que ha visitado anteriormente. Y, pues, el self-avoiding random walk uno puede considerar todas las colecciones de estos self-avoiding walks de longitud inician en el origen. Entonces, bueno, aquí tal vez este dibujo es un poquito misleading, pero no tendría que quedar dentro de este cuadrito, sino que puede iniciar aquí y tal vez acabar acá o acabar allá. La condición que estamos poniendo es que el número de pasos sea fijo, n. Y luego uno considera, bueno, cuáles las estadísticas de la distancia que ha avanzado Euclidiana o la probabilidad de que se encuentre en un punto fijo. Y la motivación original de Greg Lawler, cuando definió Luke Brace Random Walk, su asesor doctorado, le dijo, ¿qué tal si consideras Luke Brace Random Walk? Y ves si se encuentra en la misma clase de universalidad, el self-avoid en Random Walk. Y, pues, no, son completamente distintos. Entonces, aquí sería la antirelación. Fue la motivación, pero resultó que no tiene nada que ver hasta que ya son triviales, que todos son movimientos o reuniones. Entonces, en las dimensiones que son interesantes, tienen comportamientos completamente distintos, exponentes críticos distintos. Así que eso, en principio, podría parecer decepcionante. Pero resultó que Luke Brace Random Walk tiene relación con otros modelos que son interesantes. Y uno de ellos es el Uniform Spanning Tree. Pues, no sé si habían escuchado hablar de este modelo antes. Una audiencia difícil, porque en probabilidad le llamamos el héroe de la probabilidad al Uniform Spanning Tree. No lo digo yo, lo dijo Rick Kenyon. Entonces, y lo han repetido muchas personas. Tiene un papel importante en los últimos 25 años. Les voy a contar un poquito por qué. Entonces, si consideran una gráfica cualquiera, piensen en una gráfica con hexa y por lo pronto que sea finita. Un árbol generador es una subgráfica que pasa por todos los vértices de G sin crear ciclos. O sea, es un árbol que genera la gráfica. Y ahora vamos a considerar la colección para nuestra gráfica fija G. Vamos a considerar la colección de todos los árboles generadores y elegiremos uno uniformemente al azar. Esa es la medida del árbol generador uniforme. Entonces, es bastante sencillo. Esto es un objeto combinatorio. Y pues, para definirlo en volumen infinito, podemos tomar una colección de subgráficas finitas, que en este caso sean crecientes y converjan a, bueno, ZD. Este es el ejemplo en donde se estudió primero y donde yo principalmente lo estudio. Y pues, entonces, esta sería como lambda 1 y tenemos lambda 2. Y cada una de ellas tiene asociada la medida del árbol generador uniforme, que aquí tendríamos un árbol generador chiquito que fue elegido uniformemente al azar. Y luego tenemos un árbol generador más grande que fue elegido uniformemente al azar. Y así sucesivamente. Por supuesto, podemos pedir condiciones de frontera distintas, pero pues este límite, Robin Pimentel probó que existe y que es el mismo para cualquier colección donde lo tomemos y para cualquier condición de frontera. Sí. Un momento. Ah, ¿por qué estaban todas las aristas? Las aristas, imagínense. Pues, ¿cómo que ahorita que le pasaste la otra? ¿Ahora? El café. Ah, aquí solo estoy indicando la sucesión de subgráficas. Ah, sí, gracias. Entonces, para esta subgráfica, tengo la medida del árbol generador uniforme asociada. Y luego tengo la medida asociada a esta subgráfica más grande. Y entonces, esta colección de medidas va a converger débilmente a una medida que le vamos a llamar el bosque generador uniforme. Entonces, esa medida... ¿Qué cajitas me tomé para converger? ¿Qué cajitas me tomé para converger? Y esto es más interesante, de las condiciones de frontera. No importa si fueron libres o si fueron wired, si fueron algo intermedio, la medida límite es la misma. Bueno, algo que no puse aquí. Sí, resulta que este bosque generador uniforme es conexo cuando la dimensión es 2, 3 y 4. Entonces, en ese caso, en el límite, sí obtenemos un árbol. Pero a partir de la dimensión 5, ya no. Entonces, ahí ya está ese cambio de comportamiento. Y en el límite, bueno, cuando es bosque, lo que se tiene es una infinidad de árboles. Bueno, entonces, la relación entre el bosque generador uniforme y el upper is random walk, es que si yo me tomo cualquiera dos puntos fijos y considero el camino entre ellos, que va de este punto a este punto, tiene la misma distribución de probabilidad que el upper is random walk. Esto es algo que ya había notado que me entró en el 91. Sin embargo, esta relación se puede extender. No solamente es decir cuál es la distribución de dos puntos, sino que uno puede construir el árbol generador uniforme y el bosque generador uniforme a partir del upper is random walk. Porque esencialmente, este upper is random walk es la distribución de una rama. Así que el algoritmo de Wilson, a muy grandes rasgos, está diciendo cómo dibujar el árbol o el bosque generador uniforme con ramitas que tengan la distribución del upper is random walk. Y el upper is random walk es súper fácil de mostrear, porque es tomar una camina teleatoria simple, detenerla en algún punto y borrarle ciclos. Entonces, en un principio, el bosque generador uniforme o el árbol generador uniforme, pues tiene esta definición que es hasta parecida a la de Cepha Boyd y un random walk, es tomar estos objetos combinatorios y elegir uno uniformemente al azar. Y trabajar a partir de esas definiciones es complicado. Pero gracias a que tenemos el algoritmo de Wilson que nos relaciona el upper is random walk con el bosque generador uniforme y el árbol generador uniforme, uno puede generar este tipo de estructuras con caminatas aleatorias. Y todo se reduce a entender el comportamiento de la caminata aleatoria simple. Sí. El upper is random walk tiene una dimensión superior. Sí, cuatro. Y no, no es coincidencia. Este, pero lo voy a mencionar también un poco más, más adelante. Este, bueno, entonces, ¿por qué nos interesa el bosque generador uniforme? Dicimos que es el héroe de la probabilidad porque tiene una gran relación con muchos modelos. Los puse en inglés porque, pues, en realidad es más fácil reconocer tal vez nombres aquí. O sea, está relacionado con procesos que están definidos a partir de terminantes, con Erlandum Cluster Model, con Abelian Sand Piles, estas pilas abelianas, este, bueno, con Domino Tiling, estos acomodos tipo Domino que se hacen en Z2. También uno puede estudiar estos números de Betty que vienen definidos a partir de geometría geográfica, con redes eléctricas, y en particular la relación entre las caminatas aleatorias simples y las redes eléctricas, lo que se utiliza ahí. Algo que llamamos en probabilidad random interlacements, que es distinto al interlacement de física, pero es esencialmente sopas poasonianas de caminatas aleatorias. Bueno, entonces la lista continúa. Entonces, está relacionado con toda la probabilidad moderna, esencialmente. Y, bueno, como en particular, cómo se relaciona con los modelos más clásicos en física estadística, podemos considerar percolación, modelo de Isi, o su generalización, modelo de Pots, Bueno, estos se pueden describir de manera general en términos del random cluster model, que tiene dos parámetros. P, que es como el parámetro de percolación, y Q, que modula el número de componentes conexas que aparecen en una configuración. Pero realmente, bueno, no hay suficiente tiempo para describir el random cluster model, pero el punto es que tiene dos parámetros, y si hacemos tender estos dos parámetros a cero, de tal forma que el Q entre P se tiende a cero, pues en el límite lo que aparece es ya sea el árbol o el bosque generador uniforme. Entonces, bueno, es como un modelo límite de esta descripción conjunta de los modelos clásicos, que desde el momento pues podría parecer solamente una curiosidad, pero la otra razón por la cual los árboles generadores uniformes, y en particular también los nupres random walks han sido tan importantes, este, probabilidad es que al estudiar estos fue que se definió la evolución de SRAM-Lowna, como este breakthrough para entender procesos, bueno, límites de escala que tienen invariancia conforme. Bueno, entonces vamos a entrar un poco más en las definiciones de las características que me van a interesar estudiar, y bueno, aquí le voy a llamar el exponente de crecimiento, entonces piensen que la forma en la que estoy definiendo mis lupres random walk es que tengo una bola de radio 1 donde lo que está cambiando es el tamaño del látice donde está definida esta lupres random walk que inicia en 0 y termina en bueno, cuando alcanza la distancia 1 y esto es equivalente a que la bola sea de tamaño bueno, no sé qué es escribir n y el látice sea normal zd entonces vamos a esta cantidad es una variable aleatoria mn el número de pasos que le tomó a la caminata aleatoria con ciclos borrados llegar a la frontera de esa bola donde yo lo estoy deteniendo entonces eso pues dependiendo de qué tantos ciclos estoy borrando va a ser más o menos distinto de la cantidad de pasos que requiere una caminata aleatoria simple para alcanzar distancia extensiva n entonces por ejemplo si yo aquí tuviera una caminata aleatoria simple que me hice en 0 y la detengo cuando llega a distancia n pues requeriría en promedio una esperanza n cuadrada pasos pero aquí como estoy borrando ciclos pues dependiendo de qué tanto borre va a cambiar este m entonces resulta que esta esperanza cuando n va a infinito se comporta como n a la beta y beta es a lo que llamamos el exponente de crecimiento entonces esto sería más o menos equivalente a lo que yo he visto que le llaman ustedes la dimensión fractal porque lo que estoy relacionando es pues el el volumen que en este caso es el número de pasos que le tomó a mi caminata alcanzar cierto radio en el espacio donde está definido y pues si va a coincidir pero para mi dimensión fractal pues es calcular una medida en este caso la medida de Hausdorff entonces es lo mismo solo que ya esto todo se escribió con medidas entonces podemos definir la medida alfa dimensional que es este para cualquier bueno tenemos una bolita de tamaño epsilon aquí cubrí la costa de Inglaterra con bolitos de tamaño epsilon y vemos cuál es su volumen alfa dimensional entonces ese sería este al tomar epsilon a cero pues esto me define una medida en el sentido de teoría de la medida y pues la dimensión de Hausdorff es justo el punto donde pues paso de que esto me explote a que sea cero entonces sería el ínfimo de los alfas para los cuales la medida alfa dimensional no es cero aunque este número pues podría ser cero o algo real no estamos diciendo que la dimensión fractal algo pues lo que hay que estudiar son estas medidas de Hausdorff sin embargo no es la única noción de cuál debería ser su dimensión fractal porque así como podemos definir la medida de Hausdorff también podremos definir por ejemplo el contenido de Minkowski que es otra forma de medir estos volúmenes alfa dimensionales entonces en lugar de cubrir este mi objeto con bolitas digamos si yo quiero calcularle el contenido de el alfa contenido de Minkowski a mi caminata la teoría con ciclos borrados lo que voy a hacer es que lo vamos a inflar poquito y entonces este voy en dimensión tres o bueno aquí sería la medida de Lebeck en dimensión tres tres metros en dimensión tres dos dos tres tres dos tres nove a la dimensión del conjunto de Borel que nos interesa. Entonces, no necesariamente coincide con la dimensión de Hausdorff. En ocasiones es distinta y a veces es la forma en la que queremos medir los conjuntos porque el contenido de Minkuski es un poco más sensible al espacio subyacente donde está definido el conjunto que estoy midiendo. Entonces, tenemos el exponente de crecimiento, nos interesa probar que existe el límite de escala como esta convergencia en medidas de probabilidad y si existe este límite de escala nos interesa calcular su dimensión de Hausdorff y por razones que explicaré después también nos interesa encontrar el contenido de Minkuski. Y la forma en la que entendemos todo esto es calculando estas probabilidades. Bueno, probabilidades de un punto o probabilidades de dos puntos. Yo le llamo probabilidad de un punto, tal cual es la probabilidad de que un punto que está dentro de mi bolita reescalada se encuentre en esta trayectoria aleatoria en el loop race random walk. Y si luego considero el límite, bueno, el límite, pues ya calcular la probabilidad que un punto en específico esté en esa curva límite no tiene sentido, pero podemos calcular la probabilidad de que una bola de radio S centrada en Z intersecte a la curva límite. Entonces, si uno entiende cómo están, bueno, cuál es el comportamiento límite cuando n va a infinito de esta cantidad y cómo se relaciona con esta otra cantidad es lo que nos permite entender todos estos conceptos. Y como para darles una idea, para probar que existe el contenido de Minkowski del loop race random walk, del límite de escala del loop race random walk, pues basta con entender el comportamiento de la función de un punto y la función de dos puntos, que son estas dos probabilidades reescaladas de acuerdo al exponente de crecimiento y la dimensión. Entonces, eso es lo que realmente estamos viendo y pues la historia de todos estos elementos se reduce a obtener mejores estimaciones de estas probabilidades. Así que, ¿qué es lo que sabemos en cada una de las dimensiones? Pues, en dimensión dos sabemos, y tal vez esto no es una sorpresa, porque estamos hablando de un modelo que en el límite de escala presenta invariancia bajo transformaciones conformes. Así que, el exponente de crecimiento es cinco cuartos. Una fracción muy linda. Y la forma en la que, bueno, la forma en la que Kenyon encontró esto fue a través de la relación entre el loop race random walk, uniform spanning tree, y estos dominotiles. Entonces, o sea, fue un argumento más bien combinatorio con estas formas de llenar el plano con dominos. Y pues, realmente lo que probó fue cómo se comporta esta probabilidad de que aquí tomo un punto en el plano complejo, pues es la probabilidad de que en la versión infinita de este loop race random walk, o sea, ya como en esta noción de no la estoy deteniendo, sino veo cuál es el límite cuando van aumentando mis bolas, cómo decae esta probabilidad respecto a r. Y pues, esto es el exponente tres cuartos que aparece acá. Entonces, el exponente de crecimiento lo entendemos como este 2, viene la dimensión, y pues cuál es la probabilidad de pegarle a uno de esos puntos en el plano. El 3 cuartos, ¿cómo está relacionado con el 5 cuartos? Ah, es 2 menos 3 cuartos. Ah, ok. Ok, claro. Sí, entonces es bastante como claro de dónde viene el 5 cuartos, si uno se cree este 3 cuartos de acá. Ok, justo, bueno, 3 cuartos es el exponente, bueno, el inverso para el 5 cuartos, pero es una coincidencia. Ah, sí, eso coincidió. Sí. Sí, es cierto, pero no, o sea, ya en dimensión 3 no. Pero en dimensión 3 no se conoce. Bueno, no sé si se conoce en matemáticas para el exponente. No, pero no. Ahí sí no tengo como exactamente en qué momento se está cambiando, pero sí, esto fue coincidencia. Bueno, entonces, una vez que uno ya sabe renormalizar, pues entonces puede aspirar a tomar el límite de escala, y esto converge a la evolución de Schramm-Loner de parámetro 2. No sé qué tan conocida sea la evolución de Schramm-Loner. Oh, Dios mío. Este, audiencia difícil. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ni siquiera las matemáticas la conocen, pero porque yo fui a otros lados a estudiar. ¿Tiene un GIS? Ah, ok. A muy grandes rasgos, este, hay como una cajita negra que podemos pensar que es la transformación de Loner, y esto la estudiaron en variable compleja por razones matemáticas que se circulan con la conjetura de Bayer. O sea, esto existía mucho antes de que alguien empezara a pensar en este tipo de objetos. Pero, esencialmente, esta cajita negra nos va a llevar una función que sea continua, bien, este, entonces una F que está definida de R en R, a una familia de mapeos conformes. Entonces, bajo ciertas hipótesis de esta función, nuestra familia de mapeos conformes, se las va a poder asociar a curvas en el semiplano superior. Piensen en C. Entonces, me está llevando una función de R en R a una curva, este, no sé cómo llamarla, de, este, de infinito en C. Y aquí, de hecho, la estoy dibujando en el semiplano superior, pero, bueno, eso depende de quién es. Ahora, piensen qué pasa si F es un movimiento brúndo, ¿no? Esa es una función, en los reales, en los reales, aleatoria. Pues, aquí voy a obtener una curva aleatoria. Entonces, ese movimiento brúndano, reescalado, con un parámetro, bueno, es un movimiento brúndano, al cual se le realiza una transformación de tiempo. Ese es el parámetro k. Entonces, tenemos un movimiento brúndano, reescalado, con un parámetro, no, está haciendo un cambio de tiempo, con cierto parámetro k, tan mayor que ceno. Lo pasamos por nuestra maquinita, y lo que nos da es una curva S. Esa es la evolución de Strangloune. Entonces, en dos dimensiones de conjetura, que el self-alvoid y random walk, converte a, la evolución de Strangloune, con cierto parámetro. Un parámetro distinto. Las interfaces de percolación Bernoulli, de modelo de Ising, también convergen a la evolución de Strangloune, con otros parámetros. En Ising y en percolación, está, bueno, no, me consta que en Ising está demostrado. A la frontera, si tienen un movimiento browniano, en dos dimensiones, y consideran la frontera, de ese movimiento browniano, ese era uno de esos problemas, con los de Mandelbrot, que querían saber cuál era la dimensión de Holder, obtuvieron la respuesta, con la evolución de Strangloune, porque también, este, se puede escribir como una evolución de Strangloune, con otro parámetro. Entonces, uno cambia el parámetro, y obtiene, pues, estos, límites de escala, de modelos, que, pues, esencialmente, en el límite, tienen una propiedad de dominio de Marcos, y también tienen invariancia, bajo transformaciones conformes. Entonces, en particular, pues, el upper-ace-bran-on-web, converge a esta evolución de Strangloune, cuando capa es igual a 2. Entonces, uno cambia capa, y también el comportamiento de esta curva, cambia, por ejemplo, para capa, bueno, suficientemente grande, termina siendo una curva, que rellena todo, estos, ah, feeling, feeling curves. Entonces, uno toma, esta curva de piano aleatoria, y también converge en el límite de escala. Entonces, es, es una maravilla. Y esta no es, tal vez, la mejor, este, explicación de todo, pero, pues, esencialmente, es transformar estos movimientos brunianos, a curvas en el plano, que tienen las propiedades que nos interesan. Bueno, entonces, el que, el límite de escala, de L'Ubree's Random Walk, S2, 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 es como lo primero que propone, o de Schramm, en el paper, donde define la evolución de Schramm-Loner. Sin embargo, ahí no lo demuestra, porque, lo que faltó a demostrar, es que, este límite de escala, realmente, tuviera invariancia conforme, en el límite. Entonces, aquí, da una demostración, suponiendo que el límite, tiene invariancia, bajo transformaciones conformes, pero no lo prueba. Y después, Greg Lawler, o de Schramm, y Ben-Lynn Berner, demuestran, la invariancia, bajo transformaciones conformes, y por eso, es que le dan una medalla, aquí, o sea, Ben-Lynn Berner. Este, o sea, fue como el primer resultado. Y, esto fue, este límite de escala, de L'Ubree's Random Walk, implicó, el resultado correspondiente, para el uniforme, Spanning Pick, que también, se puede describir, con curvas en Celi. Como les decía, el exponente de crecimiento, pues, en el 2000, se, o sea, con esta, biyección con los Domino Tiling, se prueba que hay cinco cuartos, pero ya decir, que la dimensión de Hausdorff, también es cinco cuartos, es un resultado, posterior, que no parece, que haya pasado mucho tiempo, pues, porque en medio, sucedió esto. Entonces, de hecho, lo que hace, la persona de Befara, es que demuestra, cuál debería de ser, la dimensión de Hausdorff, para cualquier Seli, de parámetro K, pues, hace un argumento general, y en particular, pues, prueba, que, este, que la dimensión de Hausdorff, de este límite de la escala, también es cinco cuartos. Entonces, esta demostración, ya usa saber, cuál es el límite de la escala, pero el exponente de crecimiento, pues, fue algo aparte, y no sabemos, cómo a partir de aquí, obtener este exponente, de crecimiento, o sea, al menos, sí, son objetos que se, tienen, en esencia, es lo mismo, pero, matemáticamente, pues, son distintos. Y, aquí, aparece, el punto de, bueno, este, ¿en qué sentido, es que convergen, estas curvas? Porque, la demostración original, no consideraba realmente, cuál era la, la parametrización, cuando uno, toma su movimiento, browniano, y lo pasa por la matiguita, la transformación de la UNER, obtiene una curva en C, pero esta curva, está parametrizada, de acuerdo a lo que le pareció, mejor a estos matos conformes. Entonces, eso no corresponde, a la parametrización natural, que cuando uno define, el UPRES-BANUBO, piensa que recorre, una arista, en una unidad de tiempo. Entonces, poder obtener eso, sucedió, mucho, mucho después, 15 años después, por, Craig Loller, y Bedeck Biglund, y para eso, pues, había que, reparametrizar, ese libro, y, para esa reparametrización, lo que se utilizó, pues, el contenido, mi post, y les expliqué, hace, unas diapositivas. Entonces, pues, en estos papers, estudian, ¿cuándo deberían ser los contenidos, Minkowski? Bueno, primero, de que existe el contenido, Minkowski, que es la parametrización adecuada, para cualquier SDI, de parámetro K, y en particular, para SDI2. Y también, con esto, se puede calcular, por ejemplo, el scaling, del número, del looper, y el looper, y el looper, y el looper, y el looper entre dos puntos, cómo crece con la distancia. Entre, ah, sí, porque aquí estoy pensando, que tengo un punto, y que hay infinito. Entonces, hay una versión, en que, cuál sería el looper, en dos puntos, y sería, bajo transformaciones conformes, como tener, que inicias, no sé, en la frontera, y que te acercas al, este, al cero. Sí, digamos, contar el número, de camino, que van. Ah, el número, este, no, es distinto. Sí, que crece exponencialmente, con cierto número, tal vez hay como, correcciones, más complicadas. No, creo que aquí, como el número, de caminos, que, o sea, como uno considera, tienes, Blue Price, Random Walk, y todos, los caminos, sobre los cuales, tiene una probabilidad positiva, de que aparezca. Pero, pues, esa no es una distribución, uniforme. Entonces, el número de caminos, realmente no, corresponde, a, a la probabilidad, con la que se toma, ese camino en particular. No. Sí, claro, que no son todos, difíciles. Sí, que sería, pues, más como, el self-aboying, Random Walk, y por eso, creo que no es algo, que se haya considerado, porque si no, habría que, tener en cuenta, esa probabilidad, y tal vez, ya sería, no, no tan fácil, de entender. Bueno, entonces, ¿qué es lo que, esto es una historia, en dimensión 2, entonces, sabemos que el límite de escala, es la evolución, de Schramm-Luner, de kappa, igual a 2, y pues, este es el comportamiento, la probabilidad de un punto, y pues, ahora sí, llegamos a, este, la historia, de la dimensión crítica superior, lo primero que demostró, Greg Lohler, es que cuando D, es mayor o igual que 5, el límite de escala, es trivial, es lo mismo, que la camioneta, la teoría simple, no, está cambiando el modelo, porque los, loops, bueno, los ciclos que se están borrando, son muy chiquitos, son microscópicos, no afectan en el límite, así que cuando D, es mayor o igual que 5, el límite, es movimiento browniano, y pues, la dimensión crítica superior, es 4, y aquí, pues, el comportamiento, bueno, el límite de escala, pues, es el movimiento browniano, pero pues, se tiene, este, se puede apreciar, que tenemos la corrección logarítmica, en la probabilidad de un punto, y, aquí la historia es, bueno, que pasa en dimensión 3, entonces, es lo que, les vengo a contar, que me interesa a mí, sabemos que el límite existe, y no sabemos quién es, o sea, no tenemos una forma, de describirlo aparte, porque, si se fijan, el movimiento browniano, pues, uno lo puede construir, con sus variables, aleatorias normales, entonces, no es necesario, tomar el límite de escala, para construir el movimiento browniano, en ese link, tampoco tengo que tomar, el límite de escala, para construir, para construirlo, o sea, lo paso a través, de la transformación, de la UNED, y de un movimiento browniano, obtengo esa curva de límite, entonces, hay como esta manera directa, que no pasa, por el límite de escala, para dimensión 3, sabemos que este objeto, no es el movimiento browniano, bueno, obviamente no es, la evolución de Schrammleuner, porque, por eso, he visto que hay papers en física, que tratan de definir, como el equivalente, a la evolución de Schrammleuner, en dimensión 3, pero, la verdad, no parece, que llegan a mucho, y en particular, no describen, este objeto límite, para Lupus, por eso, a Lupus, claro, pero, pues, en dimensión 3, en matemáticas, hay, está todo abierto, incluso en percolación, ver muy bien, como, si hay, es continua, la transición, de fase, cuál debería de ser, la, bueno, en fin, o sea, en dimensión 3, pues, esencialmente, para todos estos modelos, las preguntas están abiertas, y como ya se ha tenido, mucho éxito, en particular, en dimensión 2, y, pues, también se entiende bien, que pasa en dimensión 4 y 5, pues, parece ser, un buen lugar, para preguntarse, cuál debería de ser, el comportamiento, en dimensión 3, entonces, sabemos, que la probabilidad, de un punto, este, decae como beta, a la menos 3, donde beta, es este exponente de crecimiento, lo cual tiene sentido, por la relación, que les comentaba, entre exponente de crecimiento, y probabilidad, de un punto, entonces, ¿qué es lo que sabemos? ¿qué? 5 minutos, sí, entonces, no puede estar tan larga, afortunadamente, le llamamos, al límite, en honor a Gal Cosma, que esencialmente, probó, que este límite, de escala existía, pero no como una curva, con su parametrización, sino como, este, subconjunto, de R3, entonces, él en particular, consideraba, que estaba definida, el límite, cuando hubo que, en un poliedro, en lugar de, una bola, iniciaba en el origen, y se detenía, cuando llegaba, a la, frontera, de este poliedro, y, bueno, entonces, esto, solamente, era un subconjunto, aleatorio, este, y pues, en ese sentido, es que, esta ley, convergía, converge, se probó, que converge, débilmente, a, un objeto límite, que se llama, perdón, K, pero, el punto de, ese trabajo, que es, monumental, son, 90 páginas, este, era probar, que K, es invariante, bajo rotación, era la parte, que no es obvia, que sea invariante, bajo escala, pues, es como por definición, si eso existe, pero, que sea bajo rotaciones, esa era la parte, interesante del trabajo, nuestras curvas, están definidas, en Z3, y en el límite, pues, bajo cualquier rotación, de R3, este, tiene la misma ley, y un punto era, pues, ahora ver, si esta convergencia, también era como una curva, así que, pues, primero, este, subconjunto, el límite, no tuviera autointersecciones, que se respetaran, en el límite, porque podría suceder, que aunque, en Z3, uno está definiendo, lupo y es random walk, para que no tenga, autointersecciones, pues, en el límite, eso podría romperse, pero, este, Artium, Sarposchnikov, y Daiskeshin, y probaron, que con probabilidad, uno, este objeto, si es una curva, y es simple, pero queda pendiente, el asunto de la parametrización, y para eso, se necesitaba entender mejor, la probabilidad, de un punto, entonces, este, esto, lo estudió, este, Daiskeshin, que es uno de mis colaboradores, en el 2013, y probó, este, que cuando n tiene infinito, la probabilidad de un punto, este, decae como n, a la beta menos 3, y una corrección, en el exponente, y, esencialmente, el punto, era demostrar, que existía, este número, beta, que, este, y, pues, este beta, lo que se sabe, es que es un número, estrictamente mayor, que uno, entonces, bueno, esto, no está, no es una línea, y menor, igual que 5, entre 3, entonces, en particular, este 5 tercios, pues, es estrictamente menor a 2, entonces, no tiene el mismo exponente, que el movimiento browniano, así que, es un objeto distinto, bueno, entonces, tres años después, pues, Daiske prueba, que, la dimensión de Howdor, de este objeto límite, coincide con el exponente de crecimiento, o sea, este, subconjunto aleatorio, tiene dimensión de Howdor beta, con probabilidad 1, ah, las gotas que les mencionaban, habían sido, un resultado de Greg Lawler, de 99, o sea, antes de que se supiera, que ese beta existía, bueno, si existiera, Greg Lawler probó, que tenía que ser, mayor que 1, y menor o igual que 5 tercios, pero el valor de beta, no lo conocemos, o sea, tenemos dos cosas, bueno, no hay matemáticas, tenemos, este, David Wilson, quería probar que no era un racional, y David Wilson trabajaba en ese entonces, en Microsoft, así que utilizó todo el poder de Microsoft, para probar que beta tenía que ser, bueno, hizo, este, trabajo numérico, para ver que beta está, este, en este intervalo, es 1.624, con un error de 0.00005, y algo muy interesante, que es más reciente, es que utilizando, bueno, ya, este es un paper de física, entonces, este, elisan, field theory, y, bueno, esto, sinceramente, no es algo que ya entiendan muy bien, pero prueban que beta debería de estar, en este rango, que concuerda con el de la simulación numérica, y, bueno, Tyler Helfth, que sí es de probabilidad, con Asaf Shapira, pues, han estado, este, explorando, cuál debería de ser, esta, bueno, definir un sistema de espinas, en un látice, de tal forma que una observable de ese sistema de espinas, corresponda a la probabilidad de un punto, que es el objeto, que tiene toda la información del grupo de Asaf Random Worker, entonces, en realidad, hasta donde yo sé, solo hay estos dos papers, que tratan este acercamiento, como otra forma de entender, la probabilidad de un punto, este, bueno, y para terminar la historia, tenemos, bueno, mis colaboradores, Shinji, Li, Daisuke Shigashi, probaron convergencia con parametrización, si se atendía esta probabilidad de un punto, y, pues, eso fue lo que hicimos, bueno, que terminamos, que subimos al ARCA este año, probar estas cotas para esa probabilidad, y además probamos que esta función g, este, que, bueno, es lo que varía, si esto depende de, el radio de la bola, y de, x, este, x es un punto, que se elige en nuestro, bola omitrera, donde estamos definiendo todo, esa función g, es, también, es una de las muchas cosas que se les llama funciones de green, pero, función de green, por, en el sentido probabilístico, no tiene que ver con, las funciones de green, de ecuaciones diferenciales, pero, bueno, este, esa función es continua, e invariante bajo rotaciones, y, con eso, es que pudimos probar, que existe el contenido de Minkowski, con el criterio que les mostré, ya hace tiempo, cuando hablé del contenido de Minkowski, y, esto, este, existe, y además, coincide con el que uno obtendría, a través del, el límite de escala, pero, pues, este contenido de Minkowski, no se define a través del límite de escala, sino es el contenido del, objeto límite en sí, y esa parametrización, era, sí, la que se obtenía de manera, a tomar, bueno, al fijarse en, el límite de escala, y la parametrización, de con esos límites, y, pues, ya con eso, es que, pudimos obtener, este, el resultado completo, de la, bueno, de la existencia del límite de escala, este, y que esta convergencia incluyera la parametrización natural de nuestro looperase random walk, y que la parametrización del objeto límite estuviera dada de manera intrínseca por el contenido de Minkowski, y, pues, esto también me hace muy feliz, porque en mi doctorado, este, probamos la existencia límite de escala, pero, para el uniform spying free, pero este resultado tenía un asterisco, que dependía de lo que se pudiera probar para el looperase random walk, entonces, no era como el resultado completo, y ahora que lo obtuvimos de manera completa para el looperase random walk, pues, también es completo, para el uniform spying free, en tres dimensiones, bueno, entonces, esto es todo lo que les quería decir, esta es la referencia del archive, de lo último que les comenté, y les doy muchas gracias por escucharme en mi parma. Muchas gracias, Saray. ¿Alguna pregunta? Comenzada, Raúl. Tengo una pregunta, sí, ¿existe un modelo de spin donde pueden aparecer ese tipo de objetos? Sí. Ah, bueno. Porque el modelo de spin está relacionado con loops, ¿no? Que, bueno, con caminos que se, digamos, se terminan, que terminan, bueno, formando loops, pero puedes tener subloops adentro, siempre y cuando no se repiten, dos veces en la misma vista, pero puede haber como un loop. Creo que esa es la parte de que no entiendo bien, de estos dos papers, porque hasta dan dos opciones, y hacen cálculo, integración, de las maneras para estudiarlos, pero alejado de lo que yo entiendo, la verdad. Porque suena que ese tipo de cosas pueden aparecer, es decir, no, en el modelo de spin puedes dibujar un camino que es un bucle, es decir, el punto de destino es el mismo que el punto de partida, y cuenta como un peso en una expansión de la función de partición, que es la cosa que nosotros calculamos para derivar todas las propiedades físicas del sistema. O sea, es una suma sobre caminos o que pueden ser múltiples. Sí, eso es como lo que aparece ahí, pero también lo que, bueno, de lo que he entendido de ese trabajo es que no es como, o sea, de hecho aquí, en este, dan dos, porque no es como obvio cuál debería de ser, o sea, no hay una forma natural de definirlo, hay unos, o sea, los que proponen funcionan, pero porque esos deberían de ser naturales, no es algo que defendieran en esos artículos. Pero sí, sí se puede hacer eso, y de hecho, ah, pues, o sea, tienen algo interesante, como se calcula la dimensión de Houser. Otra pregunta. Tengo una pregunta. La medida de la observación, ¿se puede utilizar para objetos, métodos, digamos, matemáticos en cuatro dimensiones? Ah, sí, sí, sí. Sí, de hecho, esto es general, porque aquí estoy diciendo, tengo un recubrimiento del conjunto que quiero medir, y lo que se toma, bueno, con objetos de un diámetro, o sea, la restricción es que el diámetro sea menor que épsilon. Este, y pues aquí la forma en la que se está midiendo es tomar ese diámetro a la alfa, entonces ni siquiera está dependiendo de cuáles, o sea, sí, en qué espacio está viviendo. Eso es un poco distinto a este otro de acá, porque aquí sí, bueno, aquí puse el volumen, porque escribí esto pensando en R3, por obvias razones, pero pues aquí uno estaría midiendo este objeto respecto, no sé, a la mía de Lebeck de R, entonces ahí, pues, o sea, sí, en lugar de volumen, pues tendría que ser la mía de Lebeck para R4. Y por eso es que son distintos. ¿Tengo más? Bueno, si no, pues vamos a agradecerle a Sarai, muchas gracias. Gracias a todos, buenas tardes. Muchas gracias. 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 Gracias.